Palma de Cristo, santifícame Cuerpo de Cristo, sálvame Sangre de Cristo, embriágame Agua del costado de Cristo, lávame Pasión de Cristo, confórtame Oh mi buen Jesús, óyeme Dentro de tus llagas, escóndeme No permita que me aparte de ti Del enemigo, defiéndeme En la hora de mi muerte, llámame Y mándame a ir a ti Para que con tu santo Te alabe, oh Jesús El enemigo, defiéndeme En la hora de mi muerte, llámame Y mándame a ir a ti Para que con tu santo Te alabe, oh Jesús Te alabe, oh Jesús Te alabe, oh Jesús El enemigo, oh Jesús Te alabe, oh Jesús